Bienvenidos al curso de HTML y CSS de AulaClick. 13.1 Posicionamiento relativo Veremos una breve introducción al posicionamiento web, el posicionamiento estático y entraremos a fondo en el posicionamiento relativo. Veremos cómo modificar el apilamiento con Z-Index y el posicionamiento relativo aplicado a los elementos inline. En este y en varios vídeos más vamos a hablar de posicionamiento, es decir, cómo colocar los elementos en la página web. Y lo primero que tenemos que saber es cómo se posicionan por defecto los elementos en la página. Como ya hemos visto en otros vídeos, los elementos se colocan uno a continuación de otro, según el orden que los hemos escrito en el código. También hemos visto que los contenedores de tipo bloque, como los párrafos y los contenedores DIP, ocupan todo el ancho disponible y ocupan la altura que necesitan para albergar el contenido. Esto se aplica cuando no damos dimensiones a estos elementos. Si las damos, se ajustarán a ellas. Y también hemos visto que los elementos inline, como imágenes y etiquetas span, solo utilizan el espacio vertical y horizontal necesario para albergar su contenido. Por ejemplo, vemos cómo esta imagen se ha colocado detrás de la palabra iusto y ocupa solo lo ancho y lo alto necesario según sus propias dimensiones. Al principio de la web, solo disponíamos de este posicionamiento por defecto para crear una página web. Como era algo bastante limitado, los diseñadores empezaron a utilizar tablas a pesar de que no habían sido pensadas para ese fin. Pero poco a poco se han ido incorporando herramientas que nos permiten modificar este posicionamiento por defecto. Con las hojas de estilo apareció la propiedad Position que nos permite diferentes tipos de posicionamiento. Luego apareció la propiedad Float que permite a los elementos flotar a izquierda o derecha. Hace pocos años apareció el tipo de display Flex que ha supuesto un avance muy importante. Y lo último en aparecer es el tipo de display Grid que permite colocar a los elementos en una rejilla. Y desde mi punto de vista es el más fácil y eficaz. Todo esto lo iremos viendo con detalle en varios vídeos. Ahora vamos a empezar con la propiedad Position que nos permite romper el posicionamiento por defecto. Precisamente el valor Static es ese valor por defecto. Por lo cual al dárselo a Contenedor 1 no ha sucedido absolutamente nada. Muy bien, el primer tipo de posicionamiento que vamos a ver es el relativo, que se indica con el valor Relative. Al indicarlo parece que tampoco ha sucedido nada. Aunque en realidad, como veremos en este vídeo, solo por indicarlo en algunos casos sí que produce efectos sobre la posición de los elementos. Aunque lo más importante es que al indicar Position Relative ya podemos utilizar otras propiedades que nos permiten mover el elemento. Como por ejemplo la propiedad Top. Pero antes de darle valor nos vamos a fijar en este punto donde comienza el contenedor 1. Y en este otro punto donde empieza el párrafo último. Y ahora le vamos a dar el valor de 20 píxeles, que lo que hace es añadir 20 píxeles entre el punto inicial y el borde superior del contenedor. Con lo cual lo que se consigue es desplazar 20 píxeles hacia abajo el contenedor. Sin embargo, el resto del contenido de la página no se ha desplazado, como podemos comprobar con párrafo último, que sigue en la misma posición. Por lo tanto, y esto es importante, el posicionamiento relativo desplaza el elemento, pero mantiene el hueco. Tal y como muestra este esquema. Y como podemos comprobar con la referencia de las flechas amarillas que hemos colocado. Vamos a aumentar el valor de Top a 30 píxeles para ver otra consecuencia interesante. Observamos que párrafo último ya no se ve. Es decir, se ha producido un solapamiento de contenedor 1 sobre el párrafo último. Si cambiamos el color de fondo a transparente, comprobamos que párrafo último sigue ahí. Lo vamos a dejar con el color que tenía, porque lo que nos interesa es la propiedad Z-Index, que nos permite variar el orden de apilamiento de los elementos. Por ejemplo, si le damos el valor menos 1, el elemento contenedor 1 pasará a estar debajo del párrafo último. Y por lo tanto, éste vuelve a ser visible. Para que se aprecie mejor, vamos a darle un color de fondo a los párrafos. Y vamos a explicar cómo funciona la propiedad Z-Index, o lo que podríamos llamar posicionamiento en el eje Z, arriba y abajo. O apilamiento de capas, como más nos guste llamarle. Cuando hay solapamiento, las capas se ordenan por el valor de Z-Index, quedando por encima las que tienen Z-Index mayor. En este caso, el párrafo p tiene un Z-Index sin definir, por lo tanto, podemos considerar que es 0. Como al contenedor 1 le hemos dado un Z-Index de menos 1, éste queda por debajo. Siguiendo con este razonamiento, si ahora queremos que el párrafo p quede por debajo, bastaría darle un Z-Index de menos 2. Sin embargo, si lo hacemos, vemos que no ocurre nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? Pues algo que sucede también en circunstancias parecidas y que da muchos dolores de cabeza hasta que caemos en la cuenta. Se trata de lo siguiente. Las propiedades de posicionamiento, como Z-Index, Top, Button y otras más, no tienen ningún efecto con el posicionamiento por defecto, Static. Hay que poner un posicionamiento diferente, por ejemplo, Relative. Al hacerlo, comprobamos que Z-Index menos 2 funciona perfectamente y coloca el párrafo p por detrás del contenedor 1. Estamos dando valores negativos a Z-Index y quizá quede más claro dándole valores positivos. Como vemos ahora, el párrafo p con valor 2 queda por encima de contenedor 1 con valor 1. Y ahora vamos a ver qué sucede si quitamos los valores de Z-Index y dejamos los valores por defecto. Como ambos tienen el mismo valor, queda por encima el último que se escribe en el código HTML, en este caso el párrafo último. Hasta aquí todo parece normal. ¿Pero qué crees que sucederá si eliminamos Position Relative del párrafo último? Puesto que no hemos variado ningún valor de Z-Index, podríamos pensar que puesto que los valores por defecto siguen siendo los mismos, no sucederá nada. Sin embargo, sí sucede. Párrafo 1 queda por detrás. Este es un caso de los que hablábamos al principio. Poner o quitar Position Relative de un elemento puede afectar a lo que vemos en la página sin que hayamos cambiado ningún otro valor. Y ello se debe a lo que también ya hemos dicho anteriormente. Cuando no está definida Position o tiene un valor Static, no tienen efecto las reglas de posicionamiento. Y por lo tanto, cualquier otro elemento que tenga definido un Position Relativo, por defecto tendrá un Z-Index de 0. Y en este caso, 0 se considera mayor que un valor indefinido. Y una vez visto el tema del Z-Index, vamos a continuar donde nos quedamos, con el posicionamiento Relativo. Habíamos visto la propiedad Top y ahora vamos con Button, que es la complementaria. Por lo tanto, un valor Button de 30 píxeles lo que hace es añadir 30 píxeles en la parte inferior del contenedor. Por lo tanto, se desplaza 30 píxeles hacia arriba. Vamos a dejar un botón de 0, es decir, en su posición original, y vamos a ver las propiedades para posicionar a izquierda y derecha. Si queremos desplazar hacia la derecha 20 píxeles, ¿qué escribimos? Right 20 píxeles o Left 20 píxeles. La respuesta correcta es Left 20 píxeles. Vamos a comprobarlo. Lo que sucede es que el borde izquierdo del elemento se coloca a 20 píxeles de su posición original, con lo cual se desplaza hacia la derecha. Observa que el elemento deja de verse por la parte derecha, puesto que ya no cabe en la página. Si ahora escribimos Right 20 píxeles, sucede lo que esperamos. Se desplaza hacia la izquierda y desaparece por la parte izquierda de la página. Dejamos el valor 0 para volver a la posición inicial. Y ahora, para ver más claramente lo que sucede cuando damos valores negativos, vamos a dar una anchura de 350 píxeles a nuestro contenedor. ¿Qué crees que pasará si damos un valor negativo de menos 20 píxeles a Right? El borde derecho se desplazará hacia la izquierda o hacia la derecha. Veámoslo. Como era de esperar, ahora se desplaza hacia la derecha. Podemos pensar que en lugar de añadir píxeles, el valor negativo quita píxeles. Aunque personalmente creo que es más claro trabajar con valores positivos. Por ejemplo, en este caso podemos escribir Left 20 píxeles en lugar de Right menos 20 píxeles. Ya que el resultado es el mismo. Muy bien. Hasta ahora hemos aplicado el posicionamiento relativo a elementos de bloque, como este contenedor 1. Ahora vamos a aplicarlo a elementos inline. como esta imagen. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar el posicionamiento relativo del bloque que contiene la imagen a un posicionamiento estático. Así partimos de la situación más común. La imagen se encuentra dentro de un contenedor que no tiene posicionamiento. Como sabemos, el posicionamiento estático equivale a no definir posicionamiento. Por lo tanto, ni Button ni Left tienen efecto. y el bloque se coloca en su posición por defecto. Y vamos a ver que exactamente lo mismo se puede aplicar a los elementos inline. Si definimos la imagen con posicionamiento estático no se produce ningún cambio. Y si aplicamos una propiedad de posicionamiento como el LED 20 píxeles tampoco afecta a la imagen inline. Vamos a colocar esta referencia en el borde izquierdo de la imagen para comprobar que cuando cambiamos el posicionamiento a relativo la imagen se desplaza 20 píxeles a la derecha igual que ocurría para los elementos de bloque. Vamos a darle a top un valor de 50 píxeles para comprobar que también se cumple la otra característica que ya conocemos para elementos de bloque. Es decir con el posicionamiento relativo el elemento se desplaza de su posición original pero deja el hueco y los elementos que lo rodean no se desplazan no son empujados. Aquí vemos como el texto que rodea la imagen no se ha movido. Tampoco es diferente el hecho de que al desplazar la imagen ésta se superpone sobre los elementos contiguos. En este caso la imagen está por encima del texto. Lo que ocurre es que como la imagen tiene elementos transparentes se ve el texto que hay debajo. Es decir todo lo que ocurría para los elementos de bloque sirve para los elementos inline respecto al posicionamiento relativo. Dicho esto que era lo fundamental que queríamos decir también podemos añadir que para este caso concreto de una imagen rodeada por texto el posicionamiento relativo no parece el más adecuado. Como vimos en un vídeo anterior la propiedad vertical align con el valor middle produce este efecto. La imagen queda centrada respecto a la línea en la que se encuentra. Al contrario que sucede con top y button esta propiedad vertical align no está ligada al tipo de posicionamiento por lo tanto si cambiamos el valor a static sigue funcionando perfectamente. Y como veremos más adelante en otros vídeos el posicionamiento float puede ser muy adecuado para que una imagen sea rodeada por el texto. Como estamos viendo el tema de posicionamiento es muy interesante y ofrece muchas alternativas. de momento vamos a dejarlo aquí en este vídeo pero en el siguiente vamos a continuar con este mismo ejemplo aplicándole el posicionamiento absoluto. No te lo pierdas. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado comparte este vídeo y pulsa me gusta. Muchas gracias.